Muy buenos días amigos de Hacias Guatemala, buenos días, es un gusto saludarles nuevamente en un video más con Chepe. Un día amigos, un día Pablo, que se encuentren felices donde quiera que nos miren. Estás contento Chepe. Contento, primera vez que vengo. Es que Chepe hoy últimamente está de gira, que ya vamos para un lado, ya vamos para otro lado. Y en la tarde me dice Pablo, que se cansa uno, verdad, a que esté cansado Chepe. Y es que solo de andar así para arriba y para abajo se cansa uno. Bueno, por acá tenemos a Mari, buenos días Mari. Buenos días, muy buenos días para todos aquí saludándolos. Y pues el día de hoy estamos aquí con Chepito. Bueno. Y me decía Chepito, Mari, es que me dice que el día de ayer, Mari, el día del sábado que salimos, Mari, yo no sabía que salir tanto era cansado. Yo hasta me dormí en el carro. Nuevas experiencias de Chepito que dice, a veces, en verdad que a veces dicen, y Oscar me lo ha dicho. Yo prefiero terminar algo que tengo que hacer de tarea, de trabajo y ya, si vamos para la casa. Pero a veces, qué sueño, agarra. O sea que, bueno y hablando de Oscar, pues Oscar no anda con nosotros, pues quiero contarles que Oscar creo que para las cámaras como que no, 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 no le va a gustar. Y yo le decía hoy, Oscar fíjate que nos invitaron a un almuerzo y vamos a ir con otros muchachos. Unos muchachos ahí que nos invitaron, le decía yo. Ah, no Pablo, mejor no tiene otro trabajo que yo hago aquí, mejor me quedo. Y eso, no me gusta, me dijo. Y yo me extrañé porque dije yo, Oscar no quiere ir con nosotros. No me dijo, o sea que, él es bastante chiviado, esa es la razón. Él, no sé, solo andando con nosotros, anda así un poquito, así un poquito incómodo para él. Él prefiere que lo deje trabajando, ayudándole al bañil y no andar aquí con nosotros. En parte, pues digo yo, está bien para Mari, porque él también quiere aprender a hacer un arte, no sé, una labor, un trabajo, que con el tiempo pues le va a ayudar de mucho. Así que esa es la razón por la que quizás a Oscar no lo podemos andar cargando afuera. Bueno, no es porque yo no quiera, no es porque Mari tampoco, sino porque él es así bastante chiviadito y pues prefiere quedarse trabajando y no andar aquí con nosotros. Bueno, lo importante de todo es que tiene trabajo y nosotros le estamos pagando para que él trabaje ahí con el albañil. Así que Chepe, hoy, ahora este Chepe sí dice que le encanta andar ahí. Me encanta. Le cuento Pablo, lo que usted me pagó de la semana, me compró mi pantalón. Miren, compró otro pantalón. Otro pantalón me compré. Chepe, pero que no tenías, o sea que no tenías ropa casi. No, pantalón no tenías. No tenías pantalones. O sea que hoy miren lo que Chepe, con su pago, está comprando ropa. Es su primera semana que trabajó con nosotros, yo le pagué y me dice, gracias Pablo. Pero miren hoy, lo convirtió en pantalón y sigue comprando ropa. Y bueno, de verdad, a veces nosotros no conocemos las necesidades a fondo. Y pues yo me alegro de andar cargando aquí a Chepe con nosotros. Pero por acá llegó otro cuate que habíamos invitado. A este sí le encanta salir. Y aquí llegando al ciervo. ¿Qué tal ciervo? Bien, gracias a Dios. Un poquito de tos, pero ahí andamos al 100%. Sí, que estaba escuchando la plática de Chepe y sí, me impresiona bastante. Y es algo que él invierte su dinero para que él se vista bien y me gusta. Y ya se ve bien bonito, bien guapo. Fíjate decirlo porque con razón, con razón lo he visto. Bueno, lo veía yo anteriormente solo en calzonetado. Solo en calzoneta. Pero yo nunca me imaginé que era porque él no tenía pantalones. Pero hoy le dice el albañil de hoy. Pablo, le digo algo. ¿Qué le dije? Ya Chepe ya no es el mismo que antes. ¿Por qué le dije? Hoy un día pasé. Chepe, pero ni me habló. Me dijo, oye, cómo anda, bien cambiadito y todo. Es cierto, Chepe, que no le hablas. Bien, pero a veces me olvidé el nombre. Como iba y todo el día a Dios le dije, pero se me olvidó el nombre. Por eso no le hablé. Ajá. No, pues entonces, David, pues tampoco está porque últimamente tuvo una su gira por ahí, por el petén, pues esa es la razón que no está en los videos. Y bueno, me decía, Pablo, yo quiero ir. Está bien, David, ve, te hizo lo que con cuidado y por ahí anda. Entonces, me decían los muchachos que nos invitaron, ya te siervo. Decían, Pablo, lleve a sus niños y todos. Vamos al río y pasar un día bonito. Buena idea, le dijo a Mari. Vamos a ir mañana, Mari. Tenemos muchos que hacer, espero. Vamos a dedicarle tiempo a nuestra familia, a nuestros niños también. Y vamos a ir a nadar al río. Pero resulta que no fue posible. Ustedes se han dado cuenta que hemos estado llevando al médico, a los niños de... Bueno, lo llevamos una vez, don Mari. Ajá. Y a los niños de doña Beatriz. A los niños de doña Beatriz. Y los llevamos al doctor. Y pues el doctor muy amablemente nos dijo, ¿verdad? Que nos iba a conseguir una amiga de él, que es nutricionista. Donde es especialista en niños, ¿verdad? En niños de nutrios. Entonces, ayer me llamó que pues el día de hoy vienen. Y pues no nos podemos ir lejos, ¿verdad? Porque tenemos que esperarnos. Y entonces, prácticamente se nos arruinaron los planes de ir al río. Y decían nuestros niños. Ay, papá, si no dijiste que nos ibas a llevar. Sí, sí, nene, le voy a darle vi. Pero mira, pues, compromiso. Y si van a venir los doctores hoy a ver a los niños, tenemos que ir con ellos. Acompañarles, enseñarles la casa y todo. Entonces, no podemos estar en el río porque en el río no va a haber señal. Nos van a llamar y no vamos a estar al pendiente. Entonces, no queremos quedar mal con ellos. Queremos ser responsables en ese sentido. De esperarles y estar al pendiente. Entonces, se volvieron a quedar en casa, como decimos, con los colochos hechos, don Mari. Sí, pero va a llegar el día de Dios primero de que podamos salir juntos y poderlo sacar un poco paciente. Vamos a agarrar un día. Levi quiere ir a las piscinas donde fuimos la vez pasada al manantial. Y quedó emocionada y seguido me dice, papá, ya vamos. Vamos a agarrar un día directamente para salir y pasarla bien con ellos. Pero hoy, bueno, ustedes vieron el otro día que estuvimos ahí apoyando a un señorón ahí que perdió a su esposa. Y ellos pues pertenecen a un grupo también, a un canal. Y ahí estuvimos nosotros apoyándoles, dándoles palabras de ánimo. Incluso unas personas les apoyaron económicamente. Y hoy nos invitaron porque dicen que están agradecidos por el apoyo que nosotros les dimos y etc. Entonces le digo yo al muchacho, pues con todo gusto, ahí vamos a estar. Y aquí estamos. Así que, bienvenidos a un video más. Y a disfrutar de este... Mari ya no se va a bañar. No, que traía hasta su traje de baño. Traje de baño. Pero se nos arruinó todo. Y en vista que David no pudo... Y aquí queda cerca. En vista que David no pudo, Oscar no quiso estar acá. Entonces le voy a Mari y aquí me habían dicho, Pablo, tráigase a todos, los niños y todo. Pero... Entonces, en eso me llamó el siervo. Le digo, siervo, no quiere decir con nosotros. Está bien, me dijo, y aquí está. Bueno, de hecho, a él le encanta andar ahí. No se vaya a estar en la casa. Que venía yo, como ellos estaban allá... Como ellos entro yo, vengo allá para acá, de tu casa tuya. Y cabal entro para mi casa. Y cabal el siervo me dijo, vení. ¿Qué le digo? Vení. Me llegué y me dije, vamos a ir allá. Y me había dicho tú, ahí. Entonces le digo yo, ah, ahí está yo, sí me había dicho. Me comentó Pablo. Ah, vaya, vamos. Como ya venían ellos también. O sea, que ellos te invitaron también. Ah, qué bueno. Sí que viajeron rápido ahí. Como iba rápido para la casa. Hacía que comer con más ganas. Sí. No, y hoy estamos acá en el... En el río de... No, no, en el cementerio. Pero también aquí está el río de Poyolate, cerca. Pero no vamos a ir a bañar con Chepe. No vamos a ir al río. No. No, el día que vayamos al río tengo que ir yo porque se va pobre Chepe que tal si ahoga me lo van a cobrar. No, a Chepe lo cuidamos como a nuestro hijo. Si vamos nosotros va él. Si no, no va a Chepe. Porque es un compromiso, ¿va? Sí. Para tu ojito le pasa algo. No, no hay otro igual. Sí. No, pues... Los niños quieren bastante cuidado. Entonces, vamos a ir. Estamos acá en el cementerio. Pues, la familia de la que en el vida fuera Micaela, pues... Bueno, el esposo y sus niños dice que decoraron el lugar donde dejaron a quien fue su mamá, ¿verdad? Lo pintaron, le hicieron un montón de... ¿Cómo le llaman eso? Expresiones de lo que ellos dicen que pensaron o sintieron después de lo que pasó. Y eso dibujaron en él, en la sepultura. Entonces, vamos a ir después a conocer cómo es que ellos dibujaron, cómo les quedó. Tal vez no son dibujos de calidad porque son niños, ¿verdad? Pero, al menos, vamos a ir a ver de qué manera ellos le expresaron sus sentimientos hacia su anteriormente mamá, ¿verdad? Ellos quedaron marcados. Todo eso que te dice. Y me imagino, Mari, que debe ser una sepultura diferente a las demás en el sentido que no cualquiera decora así un panteón. Sí, yo me admiré cuando Lompelón decía, ¿verdad? Que él traía todos los días a sus niños a pintar para que ellos no se sintieran solos. Y es una forma como ellos se motivaban, ¿verdad? A que no estuvieran solos llorando por ellas. Más bien, los traía a pintar, a pintar al panteón ahí. Y dice que les ayudó mucho. Les ayudó mucho porque, pues, no se sentían así tan tristes, ¿verdad? Ahora ellos, tal vez, eso no, como dice, eso nunca se olvida. Pero, está diciendo el señorón que, pues, les ayudó mucho a expresar lo que ellos sentían y a dejarlo aquí. A dejar todo lo que ellos sentían aquí. Entonces, es una forma más que cada quien elige cómo expresar sus sentimientos. Bueno, el tiempo se nos fue. Entonces, vamos a pasar al segundo video. Por supuesto, gracias por ser parte de Mari desde mi rancho. Así que los esperamos en el próximo video. Y vamos a ver qué sorpresas nos tienen estos muchachos ahí. Acompañenos, amigos.